Oración de inicio de mes, febrero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pido que me des la oportunidad de escuchar Tu voz a través de todo lo que sucede en mi vida durante este mes que inicia hoy. Pero sobre todo, te pido que me des el entendimiento que necesito para comprender, aceptar y finalmente vivir conforme a lo que Tú quieres de mi vida. Bendito Señor, hoy inicia el mes de febrero, y desde ya pongo mi vida, mis planes y mis metas en Tus manos. Te pido que nunca te apartes de mi lado, pues cada día que pasa, yo preciso más de Ti. Amado Señor, estos tiempos son tan agitados, y hoy más que nunca, la humanidad, Tus hijos, necesitamos más de Tu amor y de Tu misericordia. En este momento de súplica, quiero rogarte por aquellos que sufren, por los enfermos, por los pobres, por los que pasan hambre y por los desamparados. Por favor, Señor, protege a los inmigrantes, a los refugiados, a quienes sufren el dolor de la guerra, y a aquellos que son injustamente juzgados y son privados de su libertad. Padre amado, te pido que la luz de Tu Espíritu Santo venza la oscuridad y su resplandor aclare la mente de aquellos que nos gobiernan, para que puedan tomar sus decisiones desde el amor, la bondad y la justicia. Te pido también, bendito Señor, por mi vida, por mi familia, por mis hijos y por mi hogar. Por favor, en este nuevo mes de febrero, danos sabiduría para tomar buenas decisiones, generosidad para compartir con los demás, fuerza de voluntad para no ceder ante las pruebas que se puedan presentar, y fe para comprender que Tus planes son perfectos, y que siempre, atrás de cada gran esfuerzo, se guarda una gran bendición, porque es Tu amor quien nos sostiene. Amado Dios, recibe este mes de febrero con entusiasmo y alegría. Te entrego mi vida, mis anhelos y mis afanes. En este instante sé, y tengo la plena seguridad, de que este mes de febrero, será un mes de bienestar, prosperidad, y cada una de mis actividades y obligaciones saldrán bien. Pues Tú, Señor, estás conmigo, y donde Tú estás, nunca faltará absolutamente nada. Toda esta oración, la deposito en las manos amorosas de Tu Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.